buenas como no podía ser de otra manera el último vídeo de esta serie pintando discos lo que hemos hecho es juntar todas las técnicas y hemos creado esta preciosidad así que si queréis saber cómo lo hemos montado quedaros hasta el final y habrá sorpresa primer paso vamos a recortar folio transparente para marcar el borde para el diseño que vamos a hacer una vez que hemos hecho esto miramos otra vez que la parte de dentro porque vamos a pintar aquí dentro lo más importante es que esto esté bien aplastado que no se nos escape por ningún lado segundo paso del diseño mezclando colorito va a ser lo siguiente con cola blanca lo voy a hacer es tapar todo menos el diseño que son las plumas estas y la cabeza el resto lo voy a tapar todo con cola blanca y ya veréis el siguiente paso que guay que va a quedar nada esto entretenerse yo utilizo palillos de dientes para ajustarme al dibujo vale paciencia y ya está esto le ponéis aquí y nos vemos ahora un ratito como podéis ver ya me entretení un rato poniendo cola blanca como explicó manolo como se hace en todos lados menos en la parte del diseño que es donde vamos a hacer algo guay y una cosa importante es que a veces se quedan burbujas esas esas burbujas pueden ser peligrosas porque puede hacer que pase el color que no queremos hacia abajo entonces importante es que las pinchéis vale esto seguro que manolo lo ha explicado pero por si las dudas lo vuelvo a explicar vale pincha las burbujas esas y ya está y nada esto hay que dejarlo ahora secar le he puesto un montón de cola porque me quiero asegurar de que no se salga y como veis me he pasado por encima del borde por eso dije que no era tan importante porque que tampoco quería todo el disco de cola pero ya veréis el siguiente paso lo guay que queda hasta ahora nos vemos bueno después de un día de secado tenemos ya lo que viene siendo el mundo de una capa de cola por todos lados vale espero que se esté viendo bien en la cámara si lo pongo ahí creo que no se va a ver bien pero igual si veis un poco el reflejo se ve bien hay una capa de cola y está tapada también por aquí por todos lados de forma tal que lo único que queda descubierto es la parte de dentro y esa es la parte que vamos a pintar ahora esa técnica ya la conocéis no lo voy a explicar y bueno como vamos a pintar nada más que un trocito pequeño del disco lo que voy a hacer es dibujar voy a pintar en medio nada más tirando para un lado o sea más o menos esa parte de aquí para no desperdiciar material solamente una parte vale tengo aquí rojo amarillo verde rosa y dorado y voy a poner un poquito de cada uno solo un poquito y lo más importante es empezar desde los colores menos fuertes hasta los más fuertes vale porque los menos fuertes si no se quedan detrás y no tiene ningún impacto en el disco vale vamos a ello un truco hace muy bueno cuando queréis echar poquito es utilizar hisopos para esparcir la pintura voy a empezar con el amarillo lo muestro una vez cortamos y os muestro final la idea sencilla metéis el bastoncillo metemos el bastoncillo aquí y lo impregnamos con vale lo veis un poquito impregnado vale y golpea eso para que caiga caerá muy muy poco ya lo sé pero así es la mejor manera de exactamente poner donde uno quiera la cantidad que quiera y veis ver si llega a apreciar en la cámara no estoy seguro que ya hay un poquito de amarillo ahí vale entonces lo que voy a hacer es esparcirlos todos un poquito por todos lados y ahora os muestro bueno unas 10-12 horas después vamos a sacar esto del horno ay 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 miren esto miren esto miren esto ha crecido ha crecido el bicho todo bueno buen bollito me ha horneado bueno lo voy a limpiar mirad esto que preciosa mientras que lo estaba limpiando me he dado cuenta del detalle de lo precioso que queda el diseño con un poquito de colores por todos lados vale y un poquito de presión esto ya puede ser un diseño de un disco pero como veis todavía me falta por quitar la cola aquí no hay cola aquí hay cola pero quería mostraros en dos segundos esto es otra cosa madre mía que preciosidad mirad esto esto ya solo así podría ser el diseño final pero tenemos preparado una serie de técnicas que queremos aplicar a la vez y hacer una obra maestra así que nada siguiente paso va a hacer vamos a hacer el opuesto vale voy a poner cola en donde ya hay color y vamos a pintar el resto con un azul muy suave ya tengo negativo en cola y otra vez ha dejado secar vámonos nos vemos en unas 6-8 horas bueno esto ya se ha secado le he puesto demasiada cola blanca aquí pero ya está todo seco y no sé si se llega a ver pero ya tengo esto bien cubierto lo que vamos a hacer ahora es el fondo blanco con un azul pero la idea es poner muy muy poco azul de forma tal que sea un contraste muy muy suave esto es un color fuerte y esto tiene que ser esto ya sabéis cómo va vale ya lo tengo preparado le voy a poner el azul aquí como digo no quiero poner casi nada azul así que voy a volver a utilizarla la súper técnica del misopo que es cogeis un poquito y lo golpea despacito y ya está es poco y nada lo que queremos vale y como se ve he puesto azul hay un poquito de azul en todos lados he mezclado la la espuma a afeitar con un poquito de agua para que se active incluso un poquito más el agua está tibia calentita y nada lo que voy a hacer es poner aquí donde hay un cúmulo más grande azul la parte que está aquí más con colores que está tapada de forma tal que no se me haga un cúmulo grande de pintura en ningún otro lado vale voy a poner lo menos posible que yo pueda así que vamos allá yo creo que ahí vamos bien nada y esto es lo mismo de siempre lo tapamos le ponemos un poquito de peso y al horno que va que el nombre de todo lo jato nos vemos en 8 a 12 horas bueno han pasado unas cuantas de horas esto ha crecido mira era el bollito del horno que hemos sacado hay un buen color azul espero que haya quedado de puta madre vamos a limpiarlo vengo en dos segundos bueno ya hemos hecho la base hemos hecho el fondo y ahora toca alrededor vamos a hacer un marco bonito con el tocadiscos con la técnica del tocadiscos y por eso he dicho que no importa tanto esto porque vamos a pintar por encima y ahora lo vais a flipar en colores cuando esto acabe bueno y ahora vamos a por el toque final lo que vamos a hacer es negro plateado azul y un difuminado hacia dentro y nos vemos en unos minutos y aquí ya tenemos el disco terminado con todas las técnicas que hemos probado una maravilla verdad pues vamos a ver que pasa con este disco bueno esperamos que os haya gustado la combinación de las técnicas aquí está el resultado vale una maravilla y si lo queréis ganar si lo queréis te lo vamos a regalar lo único que tienes que hacer es muy simple es muy fácil le das al like comparte el vídeo suscríbete y deja un comentario abajo contándonos cómo has empezado a jugar al disc golf cuéntanos tu historia de cómo has conocido el disc golf cómo te has motivado etcétera queremos leer vuestras historias y luego sobre todos los comentarios que habéis puesto vamos a hacer un sorteo y os vamos a enviar este pedazo de disco y nada empieza por el proceso póndale aquí suscríbete dale dale aquí el disco y así ya te lo puedes ganar te puedes empezar por ahí venga dale adiós